lecciones de la biblia a continuación hoy estudiaremos el tiempo de espera daniel capítulo número 12 versículo 11 y 12 y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoradora habrá mil doscientos noventa días bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días estamos finalizando nuestro estudio del libro de daniel y aquí habla de un tiempo de que felices o bienaventurados los que lleguen a cierta fecha no nos vamos a enredar con esta interpretación porque es bien sencilla habla de una que se quitó el continuo sacrificio el continuo sacrificio en el antiguo santuario de israel era el que se hacía cada mañana y cada tarde un cordero era ofrecido por los pecados de todos los israelitas en la mañana y en la tarde y había confesión de pecados pablo hace la aplicación en el libro de hebreos de que ese cordero es cristo y representa su muerte en la cruz con esa muerte en la cruz siempre hay un continuo sacrificio dispuesto para que todos los pecadores vayamos nos arrollemos ante dios y pidamos perdón por nuestros pecados como recordamos el la sucesión de reinos después de roma imperial vino europa y luego vino roma espiritual a dirigir el mundo y esos años se conocen como los años de la inquisición que son los mismos de la abominación desoladora y el continuo sacrificio fue quitado quiere decir cristo ya no era el intercesor no había que confesar los pecados a cristo sino a otra persona y todo lo que tenía que ver con las doctrinas de la ley fueron cambiadas y hasta la biblia fue quitada a las personas eso es quitar el continuo haber quitado a cristo y poner otros intercesores por encima de él pero dice que esa abominación desoladora terminaría en cierta fecha la historia dice muy claro que napoleón bonaparte apresó al obispo del vaticano y con eso terminó ese periodo de dominación y y se le hizo una herida mortal pero dice que bienaventurado el que llegue hasta 1335 quiere decir que uno suma después de eso de 1798 lo que falta llega uno hasta 1843 o 44 que es cuando termina la profecía de los 2300 días o tardes y mañanas que comenzó el juicio investigador que ya hemos explicado en ocasiones anteriores porque feliz porque de ahí en adelante comenzó a predicarse el evento más importante que estamos esperando el establecimiento del nuevo reino de dios después de grecia primero vino babilonia después vino gresa veneo persia después grecia después de grecia roma después de roma vino europa dividida que es la europa que conocemos después vino el reinado del cuerno pequeño que es el reinado de roma espiritual y el siguiente reinado es el gobierno de dios feliz el que llegue a 1844 porque ahí se comenzó a predicar bueno el próximo presidente del mundo va a ser dios el próximo reino del mundo que se va a establecer es el reino de dios eso se va a cumplir en un evento que se llama la segunda venida de cristo saben usted y yo tenemos el privilegio de vivir en esa época los que vivieron muchos años atrás y vieron todas estas profecías lo veían en el tiempo en el futuro o mientras se iban cumpliendo las profecías pero estas explicaciones de daniel nos dicen que hemos llegado al fin de ese tiempo de espera el mundo ha llegado al colmo el mundo ha levantado la mano contra dios problemas de aborto matrimonio en relaciones entre hombre y mujer que se cambiaron la manera como se maneja la economía en el mundo la corrupción los virus la inmoralidad la música como está rebajando totalmente la conducta y el comportamiento o las novelas que sólo hablan de traición y muerte y matanza y narcotráfico el mundo llegó al colmo que significa estamos prontos a establecer el reino de dios qué bueno que tú y yo vivimos en esa época y que dios nos ayude a prepararnos para muy pronto esperar a jesús en las nubes de los cielos y decirle señor estoy cansado de estar aquí llévanos a casa al nuevo reino soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones inscríbase a nuestro canal de youtube daniel herrera jerez